Bueno, aquí estamos de nuevo y pues aquí el tren ya va a arrancar con la 25 aniversario de BNSF 4.51 de la tarde, miren aquí está, ya encendió la campana y sus luces y se va hacia la terminal de KCM ¡Ah, su! La 25 aniversario, creí que nunca la vería en mi vida, es la 6.022 Aquí con el metalo planchón, en domingo arrancando el patio de KCM, miren aquí está ¡Ah, su! La 25 aniversario, creí que nunca la vería en mi vida, es la 25 aniversario de BNSF ¡Ah, su! La 25 aniversario, creí que nunca la vería en mi vida, es la 25 aniversario de BNSF Ahí se va la BNSF 25 aniversario al patio de KCM ¡Ah, su! No manches Ahí se va la 25 aniversario, con góndola de ZFM y KCM se va al patio de KCM ¡Órale! Jamás creí que vería esa locomotora, esa nomás se ve en Estados Unidos, se vino de visita a Nuevo León De regreso, de ida y de salida de Eternium y ya los patios de KCM, 25 aniversario, junto con la KCM 4202 Una de Gateway, ah, también viene como que despintada de los lados, Gateway West, ahí dice, Western El metalero se fue, al menos, y pude llegar a grabarlo Ahí ya va agarrando velocidad, esta vez se va a ir completito a los patios de KCM Y veo que va más rápido esta vez Cuando va de regreso, va más rápido A ver, anda pitando ya en otros cruceros la BNCF 25 aniversario Creí que nunca la vería Pero resultó que sí la vi Y venía de líder, que fue lo mejor que venía de líder Escuché su silbato también Aunque es casi igual al de las demás Al de las Ferromex, más o menos Aunque está muy bien Ah, creí que van a ir a los vagones COIL Ahí va agarrando un poquito de velocidad Ahí va agarrando velocidad el tren ya Digo que no deben de tardar en venir los vagones COIL Se acabó, estaba muy cortito el tren Más cortito que ayer todavía Pero valió la pena ver esta locomotora BNCF Aparte de que es una de las pocas que va en el año Y venía la 25 aniversario Por fin, ahí vienen los vagones COIL Los del final del tren Ahí viene ya la S-70, hace la 4202 Aquí con unos vagones COIL Unos de TFM y KCS Estos dos son de TFM Lleva mucho sin verlos Ahí viene la 4202 Sigue con las luces encendidas Bueno, saludos a todos amigos Nos vemos en el siguiente video Adiós Este ha sido el metalero Planchón de regreso De Ternium Y con rumba hacia los patios de KSM Con la 25 aniversario de BNCF Ahí se va el tren